Este viernes por la mañana continuaron las movilizaciones de la comunidad indígena de Santa María Óstula en el crucero El Triquis de la carretera federal México 200, la costera de Michoacán. El bloqueo carretero impidió la circulación de camiones de carga, autobuses de pasajeros y vehículos de empresas, permitiendo solo el paso libre a unidades automotoras particulares. Este jueves, en Morelia, la secretaria de seguridad pública del gobierno de Michoacán, a través de un comunicado de prensa, informó que se habían liberado la carretera federal que una los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Pero el hecho no ha sucedido hasta la mañana de este viernes. Con imágenes e información de Ángel Méndez, Agencia Cuadratín.